Diputados de los diferentes grupos parlamentarios reaccionaron ante la negativa de ARENA de buscar una solución estructural al problema fiscal que enfrenta el país a pesar de ser los responsables del mismo. El partido ARENA continúa dilatando a toda costa los acuerdos con el gobierno para buscar una salida al tema fiscal. Cada vez cambia las reglas del juego a fin de llevar al país a una situación de impago, aunque para sus dirigentes hay excusas para tratar de justificar su actitud chantajista. Nosotros no estamos cambiando ninguna regla de juego, nosotros lo que estamos haciendo es enriqueciendo la mesa de diálogo con propuestas que solucionen los problemas del país. La semana pasada nosotros no sabíamos que el gobierno, independientemente de los llamados internacionales, estaba dispuesto a seguir contratando gente, en aumentando las plazas públicas. Mientras ARENA pone en riesgo la estabilidad financiera del gobierno, el país sigue endeudándose por los intereses de los préstamos adquiridos. El país no espera soluciones retardadas. Fíjate que yo tenía algunas cifras hace seis meses. ¿Y cómo ha cambiado la deuda de corto plazo? Yo tenía registrado 1.015 millones de dólares, palabras del ministro y documentado. Hoy resulta que hasta el día de ayer ya no son 1.015 millones de dólares en deuda de corto plazo, si son 1.040 millones de dólares. Ya te subió ahí prácticamente 25 millones de dólares. En la medida que retardemos esta salida o la solución a este problema, en esa medida te va aumentando la deuda de corto plazo y te va presionando la caja. De los 16.800 millones de dólares que es deuda registrada, el 70% es deuda de largo plazo que negociaron los gobiernos de ARENA y el 30% es deuda de largo plazo que han negociado los gobiernos del FMLN. Eso te suma que 11.760 millones es deuda que ya está por vencer, que negoció ARENA en la época de los primeros gobiernos de ARENA. Por su parte, el FMLN llama al principal partido de oposición a recapacitar y dejar de lado sus intereses particulares. Es la tercera violación con este presidente del COENA porque primero dijo que iban a votar por 70 millones para no permitir el impago y cumplir con el fideicomiso de obligaciones previsionales y no votaron. Después han dicho que iban a votar cuando se tuviera el primer desembolso, el pago de agosto a los alcaldes que iban a votar por el préstamo de agua y tampoco han votado. Y ahora que íbamos a aprobar la ley de responsabilidad contra emisiones de bonos y no ha ocurrido, entonces ojalá que se le ponga paro a este racimo de mentiras. El diputado Mario Ponce fue enfático al señalar que la grave situación que enfrenta el país es producto de los problemas heredados de los gobiernos de ARENA durante los 20 años que administró el país. Porque quienes crearon el sistema privado de pensiones en el 98, lo pusieron en marcha, nunca dijeron de dónde iba a salir la fuente de financiamiento para pagar las pensiones del antiguo sistema. Si ahí había un gran universo de salvadoreños pensionados del Seguro Social y del INPEC, que el gobierno estaba obligado a pagarle su pensión. Pero lo que le dejó, le dejó el gran problema a los gobiernos del futuro, lo generó el doctor Calderón Sol, como presidente de ARENA, ha hecho de alguna manera que el círculo vicioso nunca termine. Entonces ARENA tiene responsabilidad. Agregó que de no llegar a un acuerdo, la situación nacional sería nefasta. Por ello, urgen medidas de largo plazo y no solamente limitarse a dos meses, como lo ha planteado ARENA. De no salir con acuerdos en los próximos días, el país va a ir cada día viendo una situación más crítica. Ya se están sintiendo los efectos de este problema. Solo hagan un sondeo con todo el empresariado de este país. Empresas grandes, medianas y pequeñas se han caído las ventas en un 30%. Y esto me lo ratifica el ministro de Ciena cuando yo le pido, ministro, denme un informe de cómo se ha comportado el IVA. Y el IVA se ha caído casi en 700 millones de dólares. Pese a los constantes llamados al diálogo y a pensar en función de país por parte de los diferentes actores de la vida nacional, entre ellos el arzobispo de San Salvador, ARENA continúa sin ceder en sus pretensiones de cogobernar el país, condicionando a su conveniencia al Ejecutivo y con ello afectando las arcas del Estado y poniendo en riesgo los beneficios sociales que por ahora cubre a los más pobres.